Seguimos en EBTips llenos de información viral, información que le da la vuelta al mundo 2.0 y uniéndome a mi gran equipo de EBTB seguimos haciendo un seguimiento a la situación entre Rusia y Ucrania. En medio del drama humano que se vive en Ucrania luego de 11 días de resistir ataques rusos con cientos de pérdidas en vidas humanas, también los animales están padeciendo los embates de la guerra. El caso de Horacio, un elefante asiático del zoológico de Kiev, la capital ucraniana, fue incluido en una publicación en The Washington Post en la que se describe la verdadera pesadilla que están enfrentando los animales del lugar. Inclusive temen que se presente dificultad para alimentarlos. Se avanza el rodeo a Kiev y se cierran vías a proveedores. Horacio está tan aterrorizado por las explosiones que le recetan sedantes, dice la publicación, en la que además se refieren a ejemplares de otras especies que enfrentan la misma situación. En el zoológico de Kiev hay cabras que no han vuelto a salir. Después de haber entrado en pánico por el sonido de las detonaciones. También sucede lo mismo con Maya, una hembra lémur. Varias publicaciones de medios internacionales han señalado que se trataría de unos 4.000 animales de más de 200 especies los que están en grave peligro por la situación que se presenta en Kiev. Estamos en una época llena de música para los venezolanos, de música venezolana, porque se están celebrando esas famosas fiestas de El Orsa, allá en los llanos venezolanos. Pero aquí en Miami, distintos locales, los locales más conocidos de carne en vara, como JH, Mi Querencia y Nando Grill, tienen distintos eventos con buena música llanera para celebrar estas fechas. Y para eso invité a Odánice, la princesa del llano, para que nos ponga ese sabor a música venezolana aquí en el estudio y hablemos de las fiestas de El Orsa. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Willy, por la invitación a Ebetips. Complacida de estar aquí representando a Venezuela, representando a Anaco, estaban Swategui con la cola. Señores, todos somos venezolanos. Qué chévere la oportunidad de que se vayan a celebrar estas ferias y fiestas de El Orsa, de los llanos venezolanos, aquí en Miami por primera vez. Y que, bueno, esta servidora humildemente tenga la oportunidad con una constelación de artistas de nuestra canta criolla, de nuestra música llanera, de ir a representar a Venezuela. Mira, corazón, tú sabes que yo conseguí un videíto por ahí donde te vi precisamente en Nando Grill cantando así. Miren esto, para que se lo goce. Una pregunta. Si tú eres la princesa del llano, ¿quién es la reina? La reina del llano es Reina Lucero. ¡Tan bella! Es así, Reina Lucero. Es así, Reina Lucero. Mira, ahorita que nombraste a las grandes del llano, quiero mandarles mi agradecimiento por el apoyo. Qué bonito que es cuando las generaciones van pasando, de generación en generación, y tú apoyas a las nuevas generaciones. Debo agradecerle a Reina Lucero, a una Scarlett Linares, a una Rumi Olivo, a una Cristina... ¡Ay, Rumi estuvo aquí en el programa! ¡Claro! ¡Bella, bella! Y una Cristina Maica que, qué bueno, que apoyen humildemente a la princesa del llano. Son mis amigas y yo creo que estamos viviendo tiempos o momentos donde en la unión está la fuerza y somos muchos más. Así que ese mensaje es importante. Debemos unirnos todos los colegas. ¿Hace cuánto empezaste a hacer música llanera? ¿Qué edad tenías cuando empezaste a cantar? ¡Ay, Dios mío! La edad, la edad. La que tenías. No vamos a sacar cuenta. Simplemente, ¿qué edad tenías en ese momento? Mira, empecé a cantar música llanera, llanera, a los 12 años. Pero yo canto diferentes géneros musicales. Merengue, balada pop, ranchera. Me encanta. De hecho, en mi repertorio llanero hay muchas rancheras adaptadas al género llanero. Ahorita estuvimos con Karina y adaptamos el tema a quién en el género llanero. Y eso cómo suena. Regálame un pedacito, que es una de mis canciones favoritas. Mira, Karina sabe que yo la amo, somos amigos, la adoro, nos hablamos por WhatsApp. Es la tipa más divertida. Que ahí yo siempre le digo, Karina, si tú en vez de cantar hicieras un stand-up comedy... No fuéramos felices todos. Mira, así lo llena, lo llena, lo llena. Todos, todos, todos. Miren, tuve la oportunidad de con un arpa electrónica, ¿verdad? Hacer esta adaptación y con percusión y todo. ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí. ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti, que ahora solo quieres mi amistad. Y así en balada llanera, tal cual como lo estás escuchando. Una balada llanera, qué bonito suena eso. En el Instagram lo tienes que escuchar. Bueno, y ahora que me dices eso, aunque hemos estado viendo las redes, invito a la audiencia de BTV a que te siga para que puedan tener acceso a la información de las fiestas que vienen, a la información de cómo contactarte y por qué no, el que quiera hacer una fiesta llanera en su casa, llamarte y decirte princesa, véngase a mi fiesta para que cante aquí en vivo y directo. Arpa que lo que viene es joropo. Arpa que lo que viene es joropo, así es. Sí, mi gente bella. Miren, por el Instagram, la princesa del piso llano, por mi Facebook, Odanice Finol. Y bueno, por mi canal de YouTube, de la princesa del llano, los invito a que se suscriban. Y bueno, que estemos a tono con todo lo que estamos haciendo. Ya saben, este fin de semana voy a estar en Nando Grill el sábado y el domingo en mi querencia. Recuérdense, como lo dijo Willy, que van a estar tres negocios aupando nuestra música llanera, apoyando lo nuestro y haciendo las ferias y fiestas alusivas a El Orza. Y yo me tengo que ir a comerciales, pero yo no voy a dejar que este segmento se acabe sin que tú me regales una cosa bien llanera y bien sabrosa a capela, porque por espacio no pudimos traer el arpa. Yo te voy a regalar mi tema promocional escrito por mí, que se titula Soltera Vivo Mejor. Tú estás soltero. No, yo estoy felizmente casado. Bueno, no importa. Pero es verdad, yo estoy felizmente casado, no me arrepiento. Qué bueno, yo estoy felizmente soltera. Mujeres, esto dice así. Así soltera estoy bien, no tengo complicaciones. En el juego de mi vida se acabaron los cupones. Usted ya no es candidato para mis aspiraciones. Estoy muy clara en la vida y no vivo de ilusiones. Ahórrese sus palabras, sé muy bien sus intenciones. Yo no quiero compromiso, ni ando buscando favores. Fíjese bien cómo estoy en perfectas condiciones. ¡Bravo! Arpa, que viva lo nuestro, mi gente. ¡Que viva Venezuela, señores! Y al ritmo de la música llanera hacemos una pausita comercial. Y al regreso, Alex Rojas nos trae tips de impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!